Para todos los estudiantes y el personal de la comunidad de la Coalicia de Alto Rendimiento de San Martín y estamos con el personal de la OJES quienes están realizando el descarte de COVID. ¿Estas pruebas se han hecho previa coordinación con el personal de la OJES? Así es, se hizo una previa coordinación y de manera bastante oportuna ellos han respondido inmediatamente para poder atender a la población del Coalicia de San Martín. ¿Estamos hablando de cuánto es la población, tanto estudiantes como personal que labora en este instituto? 274 estudiantes de tercero a quinto y 52 profesionales del área administrativa, académica y de bienestar. ¿Este tipo de coordinación se va a continuar durante todo el año? Sí, así es, todo el año vamos a estar coordinando para poder realizar estos descartes con toda la población y así tener también la prevención adecuada. En el caso de encontrar algún tipo de estudiante o personal positivo, ¿ustedes cuentan con los espacios para poder tener el aislamiento respetivo? En ese caso los protocolos que se activan son el aislamiento, los estudiantes o personal adulto que vive en Moyo Amba de manera inmediata va a su casa y el estudiante que vive fuera, sus padres o tutores lo recogen, pero mientras tanto esperan un espacio acondicionado para que estén aislados. ¿En este caso se aislan de acuerdo a las recomendaciones de los médicos? Correcto, de acuerdo a lo que dice el médico los días y seguir todo el procedimiento que ellos indican. Así es. En este caso dentro del COAR se vienen aplicando todas las medidas de bioseguridad para el buen estado de los estudiantes. Sí, se están aplicando todas las medidas de bioseguridad de acuerdo a los protocolos que han enviado el MINSA y eso se viene aplicando tanto en estudiantes como todo el personal que se encuentra en la institución.